Si en Colmena quiere ahorrar, con el minero puede contar, contarlo con la cajera y la red multicolor. Contar con la cervicata y en línea hacer conexión, ahorre en un pactal en la pena. Cuente con el minero de Colmena y tenga su mina de plata. Cuando alguien le hable de fortuna, escuche. Un colega tenía la necesidad de ampliar su negocio. Empezó ahorrando con un título fortuna de Colpatria. Y al poco tiempo se ganó 15 millones de pesos en un sorteo. ¿Por qué no habré escuchado a la gente de Colpatria? Ahorre. Póngase metas. La próxima vez que la gente de Colpatria le hable de fortuna, escuche. Títulos fortuna. Decapitalizadora Colpatria. Escucho. Promec presenta su nueva programación. Mirando a las estrellas. Sábado, 10 a 10 y 30 de la mañana, cadena 2. El rebusque. Sábado, 2 a 2 y 30 de la tarde, cadena 2. Con eso es la hora de largo. Small Wonder. Sábado, 11 a 11 y 30 de la mañana, cadena 2. Gente fantástica. Domingo, 12 y 30 a 1 de la tarde, cadena 1. Promec. Lo que usted quiere ver en televisión. A partir del domingo 5 de julio, en el nuevo horario de Revivamos la Historia, a las 8 y 45 de la noche, en la cadena 1. Gengis Khan, el lobo azul. Presenta producciones Eduardo Lemetre. Promec Televisión está presentando La Niebla.